Lo que te vamos a mostrar es un accidente realmente terrible en la autopista de Buenos Aires La Plata. Cuando el sueño, la falta de descanso, dormirse, puede ser letal. Mirá el registro de las cámaras, ¿eh? Y a seguirlo con atención, carril lento para este vehículo. El otro se viene encima, literalmente, ahí se va. A impacta, de atrás. Se cruzó por toda la autopista y se lo lleva puesto literalmente. El coche chocado queda fuera de control. Se estrella además contra el warrail. Y termina volcado sobre el carril rápido. Fíjate ahí a la derecha, de frente estamos mirando la imagen. Kilómetro 28,5, altura Verazategui. La mano que va hacia la capital provincial. Ahora, ¿qué se supo después de esto? Que el conductor que manejaba el auto que chocó se quedó dormido mientras manejaba. Fíjate vos, este es el auto que fue impactado, se dio vuelta. La mujer que viajaba en el otro vehículo sufrió heridas leves. Veíamos que estaba siendo asistida allí, trasladada a un hospital cercano. Pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!